Estimados y estimadas colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Martín Benítez, yo soy abogado, graduado en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires y graduado en Derechos Reales en la misma universidad. Estoy doctorando por la Universidad de Morón y soy docente de la materia de elementos de los Derechos Reales en la Universidad de Buenos Aires. Soy titular de obligaciones en el Instituto Universitario de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo y docente adjunto en la materia de Derecho Empresario I de la Universidad Nacional de La Matanza, donde también soy investigador, acreditado por el CONICET. Les cuento, les vengo a presentar mi nuevo libro titulado Todo sobre boletos de compra-venta. Esta es una obra que demandó un trabajo de casi dos años. Comenzó siendo un proyecto de investigación para la Universidad Nacional de La Matanza, donde hicimos un abordaje sobre este instituto tan controvertido en nuestra legislación. desde su fase histórica hemos pasado por las distintas reformas legislativas que se refirieron al boleto de compra-venta, luego analizamos todos los preceptos específicos sobre la temática, hasta llegar a la reforma que introdujo el nuevo Código Civil y Comercial al boleto. Dentro de esto, también nos detuvimos en toda la jurisprudencia destacada que ha hecho tema sobre este instituto a lo largo de la historia del derecho argentino. Como colofón de esta historia, hemos decidido lanzar un manual, al que hemos denominado, como les dije, todo sobre boleto de compra-venta, con las adaptaciones necesarias para que sea útil en el ejercicio de la profesión y también pueda ser un material de lectura para aquellos que ejercen la magistratura. En el manual van a encontrar todos los temas en materia de boleto de compra-venta, vamos a analizar las protecciones que contiene el Código Civil y Comercial, en los artículos 756, donde se refiere a la oponibilidad del boleto frente a otros acreedores que pretenden el mismo derecho real que el adquirente por boleto. Nos detendremos también en la oponibilidad del boleto frente a la creadora de medidas cautelares, la oponibilidad del boleto frente al concurso o quiebra del vendedor fallido. En este contexto, también analizamos el artículo 146 de la ley de concursos y quiebra, también nos referimos al juicio de escrituración con causa en un boleto de compra-venta, hemos analizado algunos presupuestos no contemplados en el ordenamiento, como es el conflicto entre el adquirente por boleto y el acreedor hipotecario, y también le hemos dedicado un muy detallado análisis a la posibilidad de que el adquirente por boleto pueda ejercer la acción reivindicatoria. Esto último lo entendemos como una novedad, ya que la mayoría de la doctrina es reacia a conceder la legitimación activa al adquirente por boleto en materia de reivindicación. Nosotros acá damos un paso hacia adelante y proponemos una nueva mirada sobre el tópico. Estamos convencidos de que el comprador por boleto ostenta la legitimación activa en la acción reivindicatoria. Con lo cual, creo que en aquellos casos en los que se encuentren estudiando casos en los que sea necesario ejercer este tipo de acción, este material les puede ser muy útil, ya que no van a encontrar muchos otros autores que se refieran a la legitimación del comprador por boleto dándole una mirada positiva en términos de su legitimación. Finalmente, también hemos avanzado sobre el encuadramiento del adquirente mediando boleto dentro de las reglas de derechos de consumo. Ya sabemos que el boleto es una figura muy utilizada en lo que tiene que ver con emprendimientos inmobiliarios, lo que habitualmente se denomina venta al pozo. Y bueno, la doctrina más reciente también alude a la posibilidad de encuadrar al adquirente por boleto dentro de la figura de consumidor. También van a encontrar modelos de boleto de compra-venta que les puede ser muy útil en el ejercicio de la práctica del derecho. Van a encontrar a lo largo de toda la obra jurisprudencia destacada de todo el país. Es decir, no nos hemos centrado únicamente en las directrices que marcan los tribunales de la provincia de Buenos Aires o los tribunales nacionales, sino que van a encontrar jurisprudencia también de la provincia de Entre Ríos, de Tucumán, de Córdoba, de San Luis, es decir, de Jujuy. Es decir, que hemos intentado realizar una obra que pueda ser útil no solo para una sección geográfica de nuestro país, sino que esté al alcance de todos los colegas que ejerzan la profesión y también, como les decía antes, para la magistratura. Así que bueno, hecha la presentación, los invito a adquirir el libro. Doy un agradecimiento muy especial a la editorial Ediciones D&D y a todo su personal que ha trabajado muy prolijamente y con mucha responsabilidad y profesionalidad en el material. Y bueno, razón de ello hemos logrado el objetivo que nos propusimos cuando comenzamos a delinear esta obra. Con lo dicho, les mando un fraternal abrazo. Me pueden encontrar también, si quieren tener contacto conmigo, en mi canal de YouTube, Martín Darío Benítez. También me pueden encontrar en Instagram, con el mismo nombre, Martín Darío Benítez, y en Facebook, de la misma manera. Les mando una vez más un fraternal abrazo y seguimos sin contacto.